Impregnado por el espíritu de Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, dio inicio el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, con un magno recital a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección huésped de Johannes Wilder. El Festival del Palacio de Bellas Artes El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México, sus palacios, sus iglesias, sus edificios civiles, otros edificios religiosos, abren sus puertas durante estos días para arreglar algunos grupos que vienen en distintos lugares del mundo. Este año serán cerca de 70 grupos quienes cubrirán todas las disciplinas artísticas, incluidas la música, el teatro, la danza y las artes visuales. Experiencia y participación artística son los elementos principales que se manifestarán en las diferentes expresiones artísticas. Prueba de ello es la Orquesta Sinfónica Nacional que en su participación ejecutó la Obertura de la Ópera Otelo, de Joachim Rossini, y Obertura Fantasía, Romeo y Julieta, de Piotr Ily Tchaikovsky. Para la segunda parte del concierto, la sinfónica acompañó al violonchelista español Pablo Ferrandes, quien cautivó a los asistentes con la ejecución del poema sinfónico Don Quijote. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.